Estamos con Aria Si señor, ya tenía ganas de jugar este juego Al fin un poco de agarración Que lag Ah, es verdad Esperen un momento, toca hacer una cosa Vamos a poner un poco de relleno Un poquito de relleno Mira, todo está caca Hay que hacer esto para que el juego vaya fluido Para que no me de lag Pero mira eso, negra Hola a todos Mis hijos de peseta Aquí estamos en Toyokurai con AliaStory Después de encontrarnos Con todo esto Y aquí hay otra puerta Me encanta este juego, lo amo Aquí están los osos Todos de Saorani y Sakura Que no sé por qué no me dejan hablar Hola ¿Por qué no me dejas hablarte? Pues no pasa nada Y empezamos nuestro querido gameplay Capítulo 2 Cuento de hadas Aquí nos saldrá nuestra querida Campanilla, ¿verdad? Ese ruido No puedo meterme Y no puedo correr ¿What? Hola de nuevo, querido Un bug Elgo en su pico Harry Potter ¿Es para mí? Has sido una invitación Gracias Se fue Leer Estás invitada a la gran fiesta Que faremos en la tercera planta Tu existencia es fundamental Vale, vale Uy, el mono de Giyis ¿Qué tal? Es un mono de yuguete ¿Quieres correr un momento? ¿Me puedo correr? ¿Por qué? La existencia de correr No me deja Que puta madre Ok Me da miedo Porque hay nada ¡Hay puerta! ¡Fuera! ¡Cárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Bien, bien, bien ¡Lárgate! ¿Qué es esto? Esto parece una puerta Quiero entrar primero a esta puerta Que es la que me hace llamar Está cerrada Vale, vale No pasa nada ¿Cómo será esta? Y ya está A ver No me deja leer ¿Qué es esto? Hay una nota en el suelo Claro Coge la Has cogido una nota ¿Quieres leerla? Sí, gracias Pluma de escritura Gafas Marca páginas La folupa Tinta Trae otros colores Este libro ¿Qué tal? ¿Has venido aquí a jugar A algún juego? Sí ¿A qué podemos jugar? ¿A joder? ¡No! Quizás a las sillas musicales Puede Sinta, no me vine a jugar Voy a esconderte ¡No! ¿Me estás escuchando? Me voy a esconder en el lugar En la sala Y tú debes Encontrarme ¿Te parece bien? Venga, va Voy a esconderme ¡Ay! ¡No me jodas! Y yo no puedo correr Esto me parece muy ¡JUTA! No sé qué puedo encontrar Me supongo que me escondría demasiado De perfecto Muchas gracias por jugar conmigo Y ha sido divertido ¿Eh? ¡Pero perra! Eh Espero que no llegue Ningún final acá Porque si lo hay Me jodí Bueno, ¿qué más da? Solo digo Si hay un final acá Me jodí No pasa nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Black Me he perdido Quiero ir a mi casa ¿Puedes ayudarme? Claro Gracias Mi nombre es Dolly Dolly se ha unido al equipo ¿Eh? ¡Pues yo no la veo, perra! Bien, no tenemos llave Ah, aquí hay otra muñeca No me voy a dejar ¿Quieres jugar conmigo? Venga Vamos a peor Voy a la tijera Eh, mira Voy a la tijera Para que sientas a Yuri Y usa papel Eso significa que tú ganas Cuando uno juega De más libros Es un empate ¿Vale? ¿Gustaría ganar algún día? No creo que este sea El juego más adecuado Para un libro Supongo que tiene el afogado Juegamos otra ocasión En otra ocasión Pasaré un juego distinto De acuerdo ¿Qué tal? ¿Me tente en el culo? ¿Te limpiaré con el culo? Eh, esos fueron los primeros libros Que leí cuando era pequeño Mi amor Por los libros Empezó gracias a ellos Oh De alas Hola ¿Algo más? Vale ¡Ay no! ¡Mira quién está allí! ¡Luna! Luna, lunera ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡La verga! Pero mira esta temática Hola oso ¿A que está cerrado? Pues no ¡Clack! Hay un cuenco de sopa Encima de la mesa Parece demasiado fría Ay no jodas Esto es de los tres ositos ¿Qué fumas? Ah, ah, venga va Que feo el chiste De estos ositos No hay nada Uuuuuh ¿Hay algo más? Vale Y apuesto a que te voy a dormir Y aparecerán unos osos Y te comerán el culo ¿Qué te he dicho? Ay Dios Ay Dios Eh, refiro De ahora Lo que decía yo Alguien de una Refrido de este ososo Lo que hiciste por Robert ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Y te dejaba dormir en una? Pues no me deja Me sabe de los osos ¿Eh? ¡Coge! Ha estoy Un tulipán Que no sé para qué Servirá por este puto lag No me deja dormir Así que me salgo de los osos Me comí tu comida Oso de mierda ¿Por qué me ponen a ser parecido? Oh, hay algo escrito en la pared Si los objetos de oro hubiese tenido Más cuidado, los osos nunca los hubiesen Encontrado, y comido, y cagado ¡Oh, qué rico! ¡No! Vale Esa no fue mi sustanción Habrá que usar la transportación otra vez Capítulo 2 Cuento de hadas Y ese cuento nos de hadas ¿What? Vamos a correr ¿Verdad, amigos míos? Y esta vez vamos a una, buho mío Claro que sí, buho Claro que sí ¡Me estás dando lag! Gracias Claro que sí Ya lo hemos leído No hace falta hacer nada más Vamos a grabar Bien Vamos a salir A coger el tulipán Solo el tulipán Ya que lo pienso, muñequita Porque no me has ayudado ¿Por qué? ¿Yo de qué te he hecho? Bien, aquí te he hablado Sí, bien, gracias Y ahora cogemos el tulipán Nada más que el tulipán Porque los osos se enfadaron Porque dormiste en tu cama Y se comieron su sopa Que ya estaba en la mierda Una sopa o un oso Vale, bueno, buena lógica Pero mira esa temática ¿Eh? No ¿Pero por qué? Se lo he cogido un tulipán No jodas, hijo de puta No jodas, hijo de puta No jodas, hijo de puta El tulipán Me parece Que primero hay que encontrar Un pomo de puerta Un tos de humano Lo que yo no entiendo Es como puede ser Que este men Se esconda bien ¿Será que estas cosas Son las que hay que buscar? ¿Y tú no te escondes? Es que no te entiendo Tienes que esconderte Algunos de estos lados ¿Qué es verdad? Tu tía, tu madre y tu abuelo Eres un tramposo, ¿sabes? Bueno, vale No pasa nada Joder, este lag Y ahora me parece La niña Claro que sí Te voy a ayudar Tranquila Ok De arriba es el papel Si No, tijeras Nada Que se jode el empate Venga Si Vale Vale Risa Risa rasa No podemos entrar en la esta Así que Corre, corre Que te pillo Entremos Oh mira Oh mira Tus grandes amigas Gracias Afecta esto Llave del árbol Oh Interesante Gracias Gracias Vale Muchas gracias Pero estas muy sola ahí, ¿no? Estas lejos de ellas Sois muy malas Pues solo me queda Un libro Esa es temática Bueno, vale El problema es que no tengo Tengo una llave Pero no tengo el pomo Así que No es lo mismo No es lo mismo Hola Luna ¿Qué tal Luna? Dime Otra Luna Dije que quería escapar De esta misteriosa biblioteca Pero no será Una tarta Daría fácil Ay, joder Es que tú Si viste que muchos cuentos de hadas Tratan temas más oscuros De lo que aparentan Nos encuentro muy interesantes Perdona No quería entretenerte Seguro que estás ocupada Eh ¿Supir de algo? ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto Eh ¿Sales de Pokémon Luna? ¿Esta es la primera vez que narras Lo que supe de alguien? ¿Ah? ¿Ah? Eh Eh ¿Estás esperando una respuesta? Dije que podías preguntar Pero nunca deja que respondería Puta Eh Eso es injusto Me he dado La emoción Decisionada por no tener Una respuesta Decidió seguir explorando Puta Explorando Explorando Unas libras de mi infancia Y esto es un caballo Y aquí no hay un lado Solo queda Ganar a ese tipo Pero ¿Qué pasa si no puedo ganarlo? Ah, qué horror Tengo una idea No, eso es una llave Te van a dar por cola Ah, tulipán Te van a dar por cola Y creo que sé que me va a ser corto Porque este puto lad Me está tocando Menos Cocoros Tengo una idea No tiene sentido Pero bueno Estoy jodido Puedo correr Dime que sí ¡Curricaca! Ok Creo que lo dejaremos acá Por el puto lad Así que hasta la próxima ¡Gració! Y ya está Y ya está